8 millones de personas siguen bajo alerta climática en el estado estadounidense de California que continúa enfrentando el llamado río atmosférico, un fenómeno que ha generado fuertes lluvias e inundaciones desde diciembre pasado. Miles de trabajadores públicos marcharon en diversas ciudades de Venezuela para exigir aumentos salariales y mejoras laborales. Los empleados aseguran que los sueldos no alcanzan siquiera para la canasta básica. Todo listo para el inicio del esperado juicio contra Genaro García Luna, jefe de Seguridad Nacional de México durante el gobierno de Felipe Calderón. El exfuncionario está acusado de narcotráfico y vínculos con el cartel de Sinaloa. Bienvenidos a este informativo con las noticias más relevantes del continente americano. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Damos inicio en Estados Unidos porque después de meses de sequía, el estado de California hace frente a un fenómeno conocido como río atmosférico que ha provocado torrenciales lluvias en la zona, lo que ha causado inundaciones y un sinnúmero de daños materiales. Se espera que las condiciones mejoren en los próximos días. California se mantiene en alerta máxima. Millones de personas han sido afectadas por las lluvias torrenciales, vientos feroces y fuertes inundaciones que afectan al estado desde Navidad por un fenómeno conocido como río atmosférico, es decir, una franja de humedad que transporta grandes cantidades de agua de los trópicos. Estamos viendo que este tipo de cosas ocurren con más frecuencia ahora, con el crecimiento de los incendios y el aumento de las temperaturas del océano. Tenemos mucha más humedad en el aire después de los incendios que fueron severos. Aunque los pronósticos indican que las condiciones mejorarán al finalizar la semana, alrededor de ocho millones de personas permanecen bajo alerta de inundación en todo el estado. Según el Servicio Geológico de California, se han sufrido más de 400 deslizamientos de tierra desde el 30 de diciembre y los vientos violentos han derribado miles de árboles, además de causar constantes cortes de energía, provocar daños a residencias y dejar ciudades enteras bajo el agua. Recientemente, el gobierno federal hizo una declaración de emergencia y prometió ayudas a los californianos. El presidente Joe Biden declaró que existe un gran desastre en el estado de California y ordenó ayuda federal para complementar los esfuerzos de recuperación estatales y locales. Este fenómeno no había sido visto en California en décadas, un estado que normalmente es afectado por fuertes sequías e incendios forestales, característicos de su clima seco. Vamos ahora a Venezuela, donde las protestas de trabajadores públicos cumplieron una semana. Iniciaron los profesores, pero ya se han unido otros sectores. Que piden un alza en los salarios y una mejora en las condiciones laborales. Aseguran que lo que ganan actualmente no alcanza ni siquiera para la canasta básica. Daniela Zambrano, corresponsal de France 24 en Caracas, nos explicó más de las demandas de los trabajadores y las posibilidades reales que tienen de ser escuchados por el gobierno. En esta oportunidad, los trabajadores públicos, principalmente el gremio de maestros, pidió de un plazo hasta el jueves para que las autoridades se pronuncien y respondan a sus demandas o de lo contrario continuarían las protestas. ¿Cuáles son estas demandas? Ya lo decían ustedes, básicamente es la homologación de los salarios a la canasta básica. Para poner en contexto a la audiencia, en el mes de noviembre, la canasta básica, según la Federación Venezolana de Maestros, se ubica en 474 dólares. Al mes de enero, el salario mínimo promedio no llega a los 7 dólares. Por eso es que estos trabajadores han salido a protestar. Ya llevan una semana de manera consecutiva, pero realmente son protestas que llevan meses y hasta años, tanto el sector salud, como el transporte, como los educadores, porque mientras no haya cambios en materia económica, cambios estructurales, un simple aumento de salario no serviría porque inmediatamente la inflación pulverizaría esos salarios. En esta oportunidad, la manifestación en Caracas iba a ser frente al Ministerio de Educación, sin embargo, el gobierno cercó a los alrededores y los trabajadores cambiaron el rumbo de esta manifestación a una plaza, a otra plaza en el centro de Caracas. Pero realmente hubo protestas en al menos 19 estados del país porque estas exigencias, como lo venía diciendo, son por parte de todos los trabajadores públicos. Colombia sigue siendo el principal productor mundial de hoja de coca, la materia primordial para la producción de cocaína. De acuerdo con la ONU, los cultivos ilícitos incrementaron un 43% en el año 2021, una cifra récord. El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha reiterado el fracaso de la política antidrogas y de la prohibición que impulsaron gobiernos anteriores. El limítrofe con Venezuela, el catatumbo, alberga la mayor superficie de cultivo ilegal de coca en el mundo. José del Carmen Abril es uno de los cientos de miles de personas que abandonaron la agricultura tradicional para cultivar estas hojas verdes. La coca para los campesinos, desde el 86 para acá, se convirtió en el gobierno que nunca ha venido por acá. Y ustedes preguntarán por qué, o el gobierno pregunta por qué. Porque la coca es con la que se ha llevado a hacer escuelas, a hacer puestos de salud, carreteras, a hacer la vivienda. En el país que más produce la pasta, que sirve para el polvo blanco que consumen en Estados Unidos y Europa, los recolectores son el eslabón más débil de la cadena. El presidente izquierdista, Gustavo Petro, dijo querer cambiar la política antidrogas a nivel nacional e internacional, pero los campesinos cocaleros piden todavía más apoyo para la transición a otras economías y menos criminalización. En varias oportunidades por ser recolectores de hojas de coca nos tildan de guerrilleros, de narcotraficantes, de ser un delincuente aquí en Colombia. El gobierno nos persigue, muchas veces nos han llevado presos. En diciembre, el gobierno se comprometió a dejar de perseguir a los campesinos con menos de dos hectáreas de coca. En la semana pasada, la Policía Nacional fijó su meta de erradicación de cultivos ilícitos para 2023 en 20.000 hectáreas, una reducción de 60% con respeto al objetivo para 2022. Las autoridades buscarán este año atacar los eslabones más lucrativos del negocio y luchar contra la violencia recrudecida por las guerras entre grupos armados y narcotraficantes. Y para seguir con temas de política antidrogas, este martes inicia en Estados Unidos el juicio contra Genaro García Luna, máximo responsable de la seguridad pública durante el gobierno de Felipe Calderón en México. El exfuncionario está acusado de narcotráfico y de aceptar sobornos del cartel de Sinaloa a cambio de facilitar la operación del grupo. Hablamos previamente con Penilei Ramírez, periodista y escritora, quien nos explicó cómo García Luna trabajó en el gobierno mexicano, teniendo vínculos con la DEA, pero al mismo tiempo con el cartel de Sinaloa. Bueno, ocurrió durante más de una década y parte de eso es de lo que queremos descubrir en el juicio. A ver, básicamente lo que el juicio va a permitir es también hacernos una pregunta muy importante acerca de cómo Estados Unidos elige a sus aliados en la región, en América Latina. No es la primera vez que una persona en quien el gobierno de Estados Unidos ha confiado termina siendo cuestionado o investigado por corrupción. Y también vamos a poder saber más acerca de cómo existían estas colaboraciones y un poco por qué hay un fracaso que se ve en los números de la guerra contra el narco si la misma persona que estaba encargada de evitar que las drogas llegaran a Estados Unidos era, según esta acusación, la misma persona que al mismo tiempo estaba ayudando al cartel de Sinaloa. La Organización Internacional del Trabajo publicó un informe donde apunta a que factores como la guerra en Ucrania y la lenta recuperación económica tras la pandemia causarán que el empleo mundial apenas crezca un 1% en 2023 y un panorama similar para 2024. América Latina se enfrenta a un 2023 con dificultades en materia de empleo. Un informe publicado por la Organización Internacional del Trabajo indicó que en este 2023 el crecimiento laboral se estancará luego del impulso tomado en la pospandemia. La entidad estima que Latinoamérica solamente crecerá un 0,9%, mientras que en América del Norte no habrá incremento e incluso el desempleo repuntará. En France 24, el analista Daniel Lacalle explicó los motivos de estas previsiones. Lo que significa fundamentalmente es que América Latina no solamente se está empobreciendo, sino que está perdiendo muchos pasos con respecto al crecimiento global. La OIT remarcó que uno de los grandes inconvenientes a afrontar es el constante aumento del empleo informal. La desaceleración obligaría a muchos a aceptar condiciones laborales más precarias. La organización subrayó que la calidad de los puestos de trabajo sigue siendo una preocupación fundamental porque deja a muchas personas imposibilitadas de acceder a mecanismos de protección social. En América Latina, donde la informalidad supera el 53%, el deterioro económico general potenciará estos déficits, entre otros efectos negativos. El informe también expuso una disparidad entre hombres y mujeres. En el último año, el 70% de la población activa masculina estuvo ocupada, mientras que la femenina apenas rondó el 46%. Claramente hay un problema de constantes trabas a la inversión y además hay un problema cultural de la idea generalizada de que las tareas domésticas tienen que recaer en las mujeres. El nuevo año le plantearía engorrosos desafíos a una región que ya ha padecido en 2022 con desaceleraciones y alta inflación. Fin del informativo, volvemos en breve. ¡Gracias!